Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar me siento más firme, quédate ¿dónde estás? Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se marchó, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal me siento más cerca, este dulce final Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Soy yo la que sigue aquí, soy yo la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez, soy esa mujer que no podrás temer, no podrás temer Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que sigue aquí, soy yo la que sigue aquí, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste un amor Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Mírame y dime qué es lo que ves, eso es lo que ves, esa mujer que no te va a ver